Desde diversas ramas de la medicina, profesionales y estudiantes participaron en el VI Congreso Internacional de Actualización en Dolor de la Costa Caribe, un evento en el que la Universidad del Magdalena fue anfitriona. Desde hace más de 15 años estamos tratando de sembrar la cultura del manejo adecuado del dolor. Siempre lo habíamos hecho presencial y ahora estuvimos en esta necesidad de hacerlo virtual. La Universidad del Magdalena tiene la oportunidad y las instalaciones para permitir continuar con esto incluso desde la virtualidad. Y es bastante importante porque la idea no solamente es tratar de recordar algunos aspectos a los médicos sino también a los estudiantes, a los médicos que están en formación y a los profesionales en salud para que se concienticen acerca del manejo del dolor en todos sus aspectos. Este encuentro de academia e investigación reunió a ponentes nacionales e internacionales para dar un abordaje interdisciplinar desde lo histórico, laboral, clínico y tecnológico al dolor como una experiencia sensorial y emocional que durante la pandemia ha representado el 60% de las consultas al médico. Gracias a la Universidad del Magdalena generalmente hablamos siempre la gente experta pero no la gente que lo sufre. Entonces es un estilo que la universidad ha tomado de cátedra abierta. Excelente, me parece increíble que la universidad esté abonando este terreno, que nos ayude en compartir conocimiento en dolor. Creo que es una magnífica oportunidad de que nuestros médicos y nuestro personal de salud se capaciten todavía más. Con la participación de nueve especialistas durante dos días se pudo actualizar conocimientos y aterrizar en casos específicos de dolor que se han derivado de las jornadas de teletrabajo. De esta manera, Unimagdalena, la Fundación Kinesis, los laboratorios ABOT y la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación pudieron llevar a cabo de manera exitosa este congreso que lleva 20 años desarrollándose en la región Caribe. Aún más incluyente e innovadora.